Fire Emblem Fire Emblemu en español Emblema de Fuego es una franquicia de videojuegos del rol táctico, estrategia y rol desarrollada por Intelligent Systems Fire Emblem se caracteriza por la mezcla de los géneros de estrategia y rol y por ser pioneros en este tipo de juegos y por tener una gran influencia del folclore medieval europeo Fire Emblem es una serie de juegos de estrategia por turnos en los que el jugador maneja sus unidades personajes por un mapa con el objetivo de derrotar a los enemigos para cumplir una misión del capítulo tomar un castillo, sobrevivir determinados turnos al ataque enemigo acabar con todos los enemigos del mapa, derrotar a un jefe el sistema de combate está basado en el triángulo de armas de cada tipo de arma tiene ventajas sobre unas y desventajas frente a otras método basado en el juego de piedra, papel o tijera el triángulo de armas es el siguiente la lanza derrota a la espada, la espada derrota al hacha y el hacha tiene ventajas sobre la lanza estas armas solo pueden usarse para atacar unidades adyacentes aunque hay algunas armas especiales como las alcas arrojadizas o jabalinas que pueden lanzarse unidades más lejanas el arco no se ajusta a este triángulo esta arma produce un daño adicional a las unidades voladoras como los pegasos pero por el contrario el arquero es muy vulnerable a los ataques directos las armas y las magias en Fire Emblem tienen un número determinado de usos tras los cuales el arma o hechizo se rompe y es inutilizable existe algún juego de la saga que no sigue esta pauta y sus usos pueden ser infinitos Fates, Héroes, Gaiden y Echoes en algunos juegos el jugador tiene la opción de reparar cualquier arma a cambio de cierta cantidad de dinero usando objetos mágicos esto no es necesario para las armas típicas pues pueden obtenerse en abundancia obteniéndolas al derrotar a ciertos enemigos como las tiendas y armerías repartidas por el juego pero es muy útil para armas especiales de las que solo existe un ejemplar y no se pueden obtener más en el juego no pueden cambiarse armas viejas por nuevas en el herrero local las armas pueden ser de bronce, hierro, acero y plata algunas llegando a tener algún tipo de hechizo cuanto mayor sea la calidad del arma más puntos de vida arrancará el enemigo aunque menos uso se le podrá dar los personajes de unidades de Fire Emblem a los que se le acaban los puntos de vida se mueren y no pueden volver a usarse en lo que queda del juego la partida continúa de manera normal aunque la unidad no está disponible para el combate esta regla también afecta a los PNJ y las unidades enemigas para evitar la baja definitiva del personaje la única opción del jugador es volver a iniciar el capítulo esta regla va más allá de cuando se trae un personaje principal ya que si muere la partida termina y el jugador es obligado a reiniciar el capítulo desde el principio Fire Emblem es un juego un juego un juego Gracias por ver el video.